¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú ya te vas! ¿Por qué? Una familia de cuatro gasta casi 100 galones de agua usando un escuzado viejo como tú 20 veces. ¡No! Para reducir tanto uso, al buquerque da un crédito de 100 dólares sobre la cuenta del agua si te reemplazan a ti conmigo. Quizá me pueden usar como florero. ¡Ahorre mucho conmigo! Reciba 100 dólares de crédito y ahorre agua instalando un escuzado nuevo. ¡Llámenos hoy! ¡Adiós!